El régimen no ha cesado la persecución y encarcelamiento de la ciudadanía. Los casos más recientes incluyen a Marta Ubilla, madre de un preso político y de un excarcelado político detenida el pasado 11 de enero. También fue encarcelado el sonidista que participó en las protestas en 2018, Javier Espinosa, la educadora Telma Vanegas y José Ricardo Muñoz López. Mi colega Elmer Rivas habló con Juan Carlos Arce, defensor del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, para conocer detalles de estos casos. Y esto fue lo que nos dijo. Juan Carlos, la semana pasada se reportó el secuestro en Managua y Ticuantepe de los ciudadanos. Marta del Socorro Ubilla, de 60 años, de Javier Espinosa y de la educadora Telma Vanegas. Tienen información sobre las causas de sus arrestos y las circunstancias en las que fueron detenidos. Desafortunadamente, los arrestos en Nicaragua no cesan. Estamos ante una imparable política de represión en la que la persecución, el hostigamiento a cualquier voz que es considerada disidente es una variable permanente en el país. Yo sí te puedo decir que en los casos que me has mencionado, nosotros estamos acompañando al menos, bueno, a uno de ellos. La familia, por un tema de seguridad y porque en este momento el terror, el terrorismo de Estado es lo que predomina en el país, nos ha pedido confidencialidad en el manejo de la información. Yo quiero ahí expresar con claridad de que en este momento hay un temor fundado de familiares, de las víctimas, de los presos y presas políticas de poder hablar. Y yo sí quiero referir que como defensor de derechos humanos, en mi experiencia de ya más de una década, las voces de las víctimas han sido, digamos, fundamentales para poder demandar, para poder incluso incidir ante los sistemas de protección. Y en este momento en Nicaragua, como nunca, el régimen de Ortega está persiguiendo a las víctimas y no solamente, digamos, a sus blancos, que son blancos directos, sino a sus familiares. Y yo te puedo mencionar, al menos en un caso del que sí puedo hablar con propiedad, el caso de don Rodrigo Navarrete, que es tío de Jaime Navarrete, capturado también recientemente en el mes de diciembre. Don Rodrigo era el único familiar de este preso político que lo visitaba en la cárcel, era el único. Y la dictadura arremete contra don Rodrigo, lo detiene, lo está procesando actualmente, de tal manera que esta es una acción de castigo que está dirigida a don Rodrigo y a su sobrino, que es preso político. Toda la familia de Jaime está en el exilio. Es decir, lo que estamos viendo en este momento es la remetida contra núcleos familiares donde están haciendo efectiva esa receta de cárcel o el exilio, como es el caso que te estoy refiriendo en este momento, que es de don Rodrigo Navarrete, que además tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Es decir, es una situación bien difícil, incluso para nosotros los defensores de derechos humanos, porque lo que estamos viendo es una arremetida incluso contra aquellos que están recurriendo al sistema interamericano y nosotros te lo podemos, en ese sentido podemos dar fe. Este colectivo, el colectivo Nicaragua Nunca Más, ha tramitado más de 50 medidas cautelares y estamos viendo un patrón en este momento que cuando el Estado se entera de la solicitud de medidas cautelares, contrario a pensar de que los ataques cesan, lo que está haciendo es incrementando el asedio. Juan Carlos, ¿y se conoce cuál es el paradero de las personas detenidas de la semana pasada? ¿Están siendo acusadas o señaladas de algo? Sí, mira, ahí vemos también una conducta inusual. Hemos visto que fueron capturadas la semana pasada y ya fueron presentadas a la orden de los tribunales competentes, como pudimos ver en el sistema este de la corte, el sistema virtual del sistema Nicaragua, no aparece de que las están acusando, pero sí se señala al Estado de Nicaragua como víctima del supuesto delito que están cometiendo. Y ahí llama la atención algo, que normalmente se estaban tardando semanas y hasta meses en proceder a acusar. Y en estos casos concretos, los casos que ha señalado, lo hicieron casi que de manera inmediata. Lo que a nuestro parecer indica es que quieren darle un barniz de legalidad a una arbitrariedad, porque uno de los señalamientos que se está haciendo o que se ha hecho es que el régimen estaba incurriendo o está incurriendo en desapariciones temporales, forzadas temporales. Pero en estos casos concretos, lo que estamos viendo es que procedieron a acusar de manera bastante, bastante rápida, haciendo uso evidentemente de un sistema, de un sistema judicial y del Ministerio Público que está totalmente subordinado al régimen. Esa es una cosa que nos llama la atención. ¿Y qué evaluación tenés de esta nueva detención? Es decir, vos hablabas que iban en contra también de los núcleos familiares. La dictadura está detrás de ciudadanos que no necesariamente son activistas. No necesariamente, pero de alguna manera son voces de los que están presos, por un lado. Por otro lado, también es una manera de mandar un mensaje general a la población, a la sociedad nicaragüense, de que el régimen es implacable en la persecución, en la represión de cualquiera que considera enemigos. Entonces, yo en este momento pienso, fíjate, pienso en las personas que están, que han sido detenidas, que son familiares de presos políticos, pero también han habido detenciones de personas vinculadas al Frente Sandinista, en las que las familias tampoco han dicho nada. Es decir, aquí evidentemente hay un objetivo de callar, de acallar las voces de las víctimas, de paralizarlas, de que éstas no hablen con nadie. Y hoy analizábamos con nuestro equipo de trabajo que este nuevo patrón del régimen coincide también con el trabajo de algunos mecanismos en este momento, como el grupo de expertos creado por el Consejo de Derechos Humanos, que fue creado precisamente para documentar. Y esta documentación que está realizando este grupo de expertos no es posible sin las voces de las víctimas. Pero lo que está viendo en este momento es que las víctimas están, algunas de ellas, una parte importante, están paralizadas, viendo qué es lo que pasa, con la esperanza de que si no hablan, a lo mejor liberan a su familiar. Eso es lo que está pasando y evidentemente, como te digo, para nosotros como defensores de derechos humanos es una limitante importante porque para nuestro trabajo, para la labor que realizamos, lo que dicen las víctimas, su testimonio, su involucramiento en estos procesos de demanda son fundamentales. El régimen inicia este 2023 con nuevas detenciones, nuevos juicios políticos, prohibiciones de actividades religiosas, persecución contra la iglesia católica y persecución también contra los mismos servidores públicos. ¿Qué consecuencias continuará provocando la represión en el país en este año? Elmer, el año pasado fue el año del mayor desplazamiento en la historia de Nicaragua. Ya no podemos decir ni de la última década es decir el mayor desplazamiento en la historia de nuestro país. Sin duda, esto que está pasando, esta represión imparable, esta represión sin sentido, porque bueno, el único, la única lógica que tiene esta represión es el mantenimiento de este régimen a costa de lo que sea. La única consecuencia es más dolor, es más desplazamiento forzado, aún con las limitaciones que ya sabemos en este momento se han impuesto en Estados Unidos, ¿verdad? Con una serie de cambios que han habido en el tema de la política migratoria. Es decir, este año no pinta distinto, lamentablemente, al 2022, que fue un año de represión desmedida e imparable e inhumana y de una crueldad espantosa. Y aunque afortunadamente hemos hemos sabido, pues, que han de alguna manera mejorado el trato y han facilitado o permitido algunas visitas a familiares de presos políticos, lo que estamos viendo en este momento es que el régimen continúa con las detenciones arbitrarias. Eso es lo que estamos viendo. Una política en la que se sigue recetando a la población o te quedas callada y si no te quedas callada te vas al exilio o vas a la cárcel. Un poco eso resumiría lo que está pasando en este momento en el país. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.